¡Ay, mujeres, no a ver es! Ahora le puedes ir con las preguntas que están aquí diciendo ¡Vamos a decirles salud, primo! ¡Ay, no más! Dice... Acá en las propuestas del chino, dice... Rato de mujeres, qué traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pedieron que cantara mis naciones Y chocó con la voz, me encontré ya Pronto que se acerco un tamaño Su pelo ya pintaba en una escana Me dijo, le suplico al compañero Que no hable de mi presencia o de mi mamá No le dije que nosotros simplemente Por lo más y lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron Y saluditos aquí para mis amigas Que vienen desde Hualta, Manzachoset A ver, mija, ¿de dónde es usted, mija? ¿De qué país es usted? De Guatianara y arriba, Guatianara, dice... ¡Ahora le dice! ¡Ahora le dice! De tu ingenio sonido, tú no sabes ¿Qué más has soportado tus fracasos? Ni siempre me dejaron los mujeres Llorando con el alma a un pedazo Nunca me reprovecho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Los horas más hermosas de mi vida No se pasa a hablar de nada Pudríamos morir en las bandidas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, o mujeres tan divinas Y no quedo con el camino que adorarlas Y saludos de nuevo Y ahora le dice Aquí a mi amigo Ronald Vámonos para esa parada Aquí a mi mamá, para allá Aquí a mi mamá, con perdidos, agresivos Dice, ay, saludos Abreciéndose, madera, sin gastos Vuelan, señor, humana Se graduó en excelencia En colegio de calle Y tu hermano Varias empresas querían tu servicio Pero él no buscaba trabajo Cuatro años y aprendizajes Metido de lleno, doce horas al día Los nuestros fueron mañana Soldados, maridos y estés, policías Recibió el entrenamiento Y un enfrentamiento Recibió el rezo de un padre Y dejó un hombre en el piso Con tenés al estreito Se dio a respetar Comenzó a ganar dinero Con trocán de estudios Y armó su aparellas Y compró su licenciatura En ánimas de hostia Cruz desde cuenta Rápido se hizo famoso Y la competente La dejó detrás fue fundador de como inició la escuela del virus antrax. Alcunacán, Sinaloa, Germán, Abotido desde el extranjero. Fueron desgastadas, bizucas, pencheras, capuchas y sumo misterio. Su misión es norma, reclutar hombres leales que operan las calles. De todos pertenece la enfermedad del progreso, virus sin curaja, oler. Reales, jefes, empresarios, andados y gallos es lo que formamos. Hay respeto a toda la gente que no se enluque con nuestro trabajo. Todos están dependientes que pronto estaremos pisando el estado. Y es cuanto a toda mi gente pa' que estemos listos pa' cualquier llamado a todos. Padre fecho, yo soy río del Antivirus Antrax. A ver a todos los de la sierra, a todos los de ranchos, a todos los de campo. Voz, hay-lo, mas pesante o hay-lo, no se qure, no dice. Hay-lo, mas se qure. Hay step-up, guys. ¡Gracias!